Durante la final de la Liga Chihuahua, categoría de primera A, donde se enfrentó el club deportivo Águilas y Bombas Sport, que se realizó este domingo, se pudieron apreciar un sinfín de irregularidades que violaban diversas leyes y no cumplían con un plan de contingencia para alguna situación de peligro. Asimismo, en el desarrollo de la jornada dominical, en el Parque Ábalos, los asistentes y jugadores cometieron varias faltas salvando de policía y buen gobierno, esto al estar consumiendo una importante cantidad de bebidas embriagantes, lo cual está prohibido ya que es un lugar público y la intención es desarrollar actividades deportivas además de fomentar la sana convivencia. Decenas de personas que acudieron a la final caminaban sin preocupaciones con cervezas en las manos, lo cual proyecta una imagen antideportiva y podría ser riesgoso al presentarse una situación de violencia. Ya que no se cuenta con ninguna unidad de policía o algún otro tipo de vigilancia en la zona. En el mismo sentido, se pudo apreciar que no existe un espacio acondicionado para utilizarlos como sanitarios, simplemente las personas hacen sus necesidades en donde según ellos nadie los ve, colocándose por detrás de una barda. En cuanto a un plan de contingencia o un protocolo emitido por la Unidad de Protección Civil Municipal, no existe alguno. En caso de una pelea, tampoco existe la seguridad que pueda evitar riñas y como todo evento debe contar con un plan de contingencia. Cabe mencionar que en días pasados trascendió una noticia a nivel nacional relacionada con este deporte, donde aficionados del Club Deportivo Chivas protagonizaron una bronca en donde golpearon a varios agentes de la policía. Informó TV Diario.